Eres la coqueta, diablilla y rubia también Buscabas la leche cuando te topé Lejos fue el amor, me llegó el rumor Que se juliaron y mi auto murió Tú me quemaste, feliz feliz de amor Nos grabaste en cama y mi mamá lo vio Que perra fue y todo siempre era así Ahora soy un tonto, lo vio en lo de ti Vivaste mismo, no me hiciste mal mal Y me lo hallaste, no fue lo real Me lo acordaste y no pude aguantar Mi feeling volvió y el sol no se ha perdido Mi feeling volvió y el sol no se ha perdido Mi feeling volvió y el sol no se ha perdido